de la ciudad de México. Continúan las protestas y la tensión en Venezuela después de que se oficializara el resultado del proceso electoral que se celebró el pasado fin de semana. Tenemos comunicación en vivo desde el centro de aquel país allá en Caracas se encuentra el periodista de la voz de América Álvaro Algarra. Álvaro bienvenido TN23. ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Sí, buenas tardes, feliz, un saludo para toda la audiencia que nos sigue a través de TN23. Efectivamente, han sido horas muy dramáticas, digámoslo así, para la democracia del país. Se han generado, se han registrado dieciséis personas asesinadas, mil sesenta y dos personas detenidas, confirmó el fiscal general del país hace minutos tras las protestas antigubernamentales de la oposición, por lo que consideran como un fraude electoral registrado el pasado domingo en las elecciones presidenciales. La oposición asegura que ellos ganaron con un setenta por ciento de la votación contra un treinta por ciento de Nicolás Maduro y además destacan que tienen las pruebas, tienen las actas. Esta mañana el presidente Nicolás Maduro acudió hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde metió un recurso electoral allí, aseguró que tiene las actas también, que está dispuesto a mostrarlas. En fin, hay que esperar lo que pase en las próximas horas que deciden la oposición y el gobierno para la paz de la población. Son horas cruciales, la gente continúa protestando, la represión se registra en todos los estados del país. El ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que está en ejecución un golpe de estado en este momento liderado por la oposición. En este preciso instante que estamos conversando nosotros, el presidente Nicolás Maduro está en cadena nacional de radio y televisión y culpa a los medios internacionales, a las agencias de noticias internacionales, a los canales de todos los países de la región de lo que está ocurriendo en el país. Recordemos que aquí no se escucha nada, no se sabe nada, no se transmite a través de los medios nacionales lo que está ocurriendo. De allí la importancia de los medios internacionales y de las redes sociales para informarse de lo que está pasando. No sé si tienen alguna pregunta. Álvaro, hablar de 16 víctimas mortales definitivamente es lo más grave de la situación en este momento. ¿Ha habido alguna reacción por parte del oficialismo y por parte también del otro grupo respecto a la cantidad de víctimas mortales? ¿Qué ha ocurrido exactamente con estas personas? No se sabe sobre su paradero. Están esperando que estas 16 personas, sean oficializadas por el gobierno, eso lo dicen las ONG, ese número posiblemente aumenta en las próximas horas. Los 1.062 heridos, detenidos, sí los confirmó la Fiscalía General de la República. Hay que esperar en las próximas horas a ver cuál es la posición del presidente Nicolás Maduro sobre estas lamentables muertes y la posición de la dirigencia opositora. Ellos ayer fueron hasta la sede de la ONU en Caracas para aclamar a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno también rompió relaciones diplomáticas con varios países de la región como Panamá, República Dominicana y también suspendió los vuelos hacia estos dos países que eran el puente más importante quizás aéreo para los venezolanos para salir del país. Recordemos que con Estados Unidos están rotas las relaciones desde hace varios años y no hay vuelos desde Venezuela hacia Estados Unidos. Álvaro, mencionabas también una acción legal que fue presentada por el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que ofrecía también tener las actas para ponerlas a la vista. Te quiero preguntar, ¿sí existe esa posibilidad de que sean presentadas las actas y que haya una revisión para volver a tener el resultado de este proceso electoral? Eso es lo que la gran mayoría, yo diría que el 100% de la población aspira, que se pongan de acuerdo tanto el oficialismo, la oposición con el Consejo Nacional Electoral, que el ente lo permita, que se haga un escrutinio. Bueno, quizás con la observación internacional. Quiero destacar que es muy importante que en las últimas horas se fue la representación del Centro Cárter, que era uno de los observadores principales en Venezuela y no dio su informe. No obstante, expresó a través de un comunicado su preocupación sobre el proceso electoral, las fallas que registraron, pero no dio un informe oficial. Eso llama mucho la tensión. Álvaro, han sido días de mucha tensión, hemos podido observar imágenes también de las protestas. Quiero preguntarte qué ocurre mientras están todas estas protestas, por ejemplo, con el ciclo escolar, qué ocurre con los comercios, con la economía venezolana. Muy buena la pregunta. Se ha visualizado, se ha observado, de hecho, recorridos y hay mucho menos afluencia de personas en las calles. Cientos de locales comerciales están cerrados en este momento, quizás por seguridad o a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. Las clases escolares, afortunadamente, estamos en verano, en periodo de vacaciones y no hay clases en los centros educativos del país, pero se mantiene una gran tensión en la población. Vemos muchas personas también en los automercados, en los centros de abastecimiento, en las colas, intentando tener algo para los próximos días. Y también he visto colas en las bombas de gasolina, en las estaciones de servicio. Las personas están también, supongo, llenando sus tanques de gasolina por alguna situación que se presente, por seguridad, medidas de precaución. Bien, ya para finalizar, Álvaro, hace algunas horas también veíamos que una tormenta prácticamente había disipado una de las manifestaciones. ¿Están en época para que pueda continuar la lluvia de manera torrencial en Venezuela? No, el periodo de lluvias en teoría culmina en Venezuela, es desde enero hasta finales de julio. Es decir, estamos en el periodo y también en el mar Caribe se registró una tormenta que venía y efectivamente cayó un aguacero, como nosotros decimos aquí, muy fuerte. Eso fue en horas de la tarde de ayer, después se aclaró la tarde. No sé si pueden visualizar cómo está en este momento. Vamos a estar muy atentos, Álvaro, de la situación que están enfrentando los venezolanos respecto de el resultado de este proceso electoral. Álvaro Algarra en vivo desde Caracas.